Ministro, quisiéramos conocer su posición respecto a estas capturas. ¿Cómo se considera usted? Usted autorizó entrega de sobresueldo, ministro. No se considera nada, ya van a ver en la justicia, ahí mandan. Pero usted los autorizó. Ahí dice el documento, si no, no. Ministro, pero la fiscalía dice que tiene pruebas que se entregaban mensualmente estas cantidades de dinero a los exfuncionarios. Almas cantidades de dinero, es ministro.